Salta el medio ya pa' un lao, te metiste así, te he equivocado, aquí mando yo, aquí mando yo, con más grande me la he apuntao, te metiste así, te he equivocado, aquí mando yo, aquí mando yo, el abusador del abusador, sin miedo al terror, la we dijo que soy el dolor del propio dolor, me he caído un par de veces pero tengo un ascensor, siempre subo cuando quiero, hay cojones, hay valor, hey, Barça, yo ni soy co-collo y siempre doy salsa, me cago en la madre, la gente es falsa, real, la liga me va a extrañar como cuando el 10 se fue del Barça, Barça. Acuérdate de mí, humilde pero con cría, hey, a cada abusador, siempre le llega el día, acuérdate de mí, humilde pero con cría, hey, a cada abusador, siempre le llega el día, así que, salta el medio ya pa' un lao, te metiste así, te he equivocado, aquí mando yo, aquí mando yo, aquí mando yo, con más grande me la he apuntao, te metiste así, te he equivocado, aquí mando yo, oye, ¿tú sabes quién es el gallo? aquí mando yo, en la ríel, en el cárcel, me han tirao, me he levantao, he perdido y he ganao, he sangrentao, pero siempre he respetao, en los años en mi carrera ninguno me ha tocado, mete en pie, y termina fracturao, viejo, aplica tus propios consejos, que yo no me reflejo en el espejo de ningún pendejo, conté lista, y vete en la movie en el lista, los pájaros, los cables no son electricistas, acuérdate de mí, humilde pero con cría, a cada abusador, siempre le llega el día, acuérdate de mí, humilde pero con cría, a cada abusador, siempre le llega el día, así que, salte el medio ya pa' un lao, te metiste al sitio, te he equivocao, aquí mando yo, aquí mando yo, aquí mando yo, con más grande me la he apuntao, te metiste al sitio, te he equivocao, aquí mando yo, aquí mando yo. Oíte, estamos bendecidos, me aman los que creen en mí, y soy importante pa' los que me odian, leyes 3, muchas gracias por el apoyo, el abusador del abusador.